Muy buenas tardes, les saluda su servidora Oxibelli Ruiz. Gracias por acompañarnos una vez más en su noticiero 3033.tv. El día de hoy, 2 de marzo de 2011, tenemos un enlace con nuestro compañero Jorge Díaz, quien se encuentra con el delegado de turismo José León, quien nos dará a conocer los avances del carnaval. Muchas gracias Oxibelli. Nos encontramos en vivo aquí en el lugar donde se va a llevar a cabo las fiestas de carnaval tropical 2011 y estamos con el delegado de turismo en Ensenada, José León. ¿Qué tal, delegado? ¿Cómo se encuentra? Muy contento, muy activo. El día de hoy ya, como podrás ver, ya el Boulevard Costero se encuentra en su operación total de la instalación. Lo que son de este lado los juegos, los atractivos para el área infantil y de todas las edades que puedan disfrutar de los ya tradicionales juegos mecánicos, los cuales son muy seguros. Una vez más el comité de carnaval decide traerlos y ponerlos en su área principal, lo que es la ventana al mar. En el área del Boulevard Costero, el día de carnaval o en la mañana o en la tarde. Y puedes también recorrer lo que es el malecón, apreciar lo que son algunos lobos marinos. También vas a encontrar lo que se ofertan ahorita en el carnaval con ofertas y descuentos, lo que es el avistamiento de la ballena gris. Eso lo vas a ver en la ventana al mar. De este lado, como podrán apreciar, las personas que ven, los cibernautas, van a volver que ya se está instalando lo que va a ser el área de puestos, donde se van a ofertar los ya tradicionales platillos mexicanos, cocina que viene del interior de la república. También lo que son los juegos de azar, en los que sacan rifas y premios. Todo lo que es el dinamismo y la diversión de lo que es un carnaval de encenada. En lo que respecta a números, quiero informarte que ayer nos reunimos con la gente de la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Ensenada, lo cual va a haber una movilización de 250 elementos en lo que es el área de festejos, lo cual una vez más nos garantiza un carnaval seguro. Como ya tenemos más de 15 años que no se ha reportado un incidente lamentable, afortunadamente somos un carnaval familiar, seguro. Bueno, hay que sujetarnos a las medidas de seguridad que van a estar los señores oficiales, donde nos piden no ingresar a lo que son envases de vidrio. También nos piden que las damas vengan con lo indispensable, bolsos pequeños, para que en el tumulto de gente no sufras algún incidente. También se recomienda, ahora sí como dice el dicho, padres cuiden a sus niños y niños cuiden a sus padres también aquí en el carnaval de encenada. Y una vez más esperamos este éxito. Que en lo que respecta a la ocupación hotelera, ya tenemos números favorables. Se nos informa de la muestra estadística de 14 hoteles, 5 ya están al 100% en reservaciones y el resto están entre el 55% y el 65%. Cabe mencionar que es un indicador muy importante lo que es las noches de hospedaje. Los eventos como el carnaval logran que la ocupación hotelera sea favorable para este sector que se ha visto muy golpeado en un promedio de 30%. Bueno, una vez más se reitera la invitación a que la gente acuda al carnaval de encenada y que disfruten de estas fiestas. Les pedimos nada más que los carros los dejen en zonas seguras y ya van a ser señaladas. La autoridad municipal nos informa que la gente acate esto, que lo dejen en los estacionamientos que ellos señalan para que no haya problemas. Porque los estacionamientos que ellos van a estar cuidando o van a estar dentro de su rondín, y bueno, van a contar con la seguridad de la vigilancia, la Secretaría de Seguridad Pública. Claro que sí, entonces se espera mucha afluencia como en ningún otro año se ha hecho la afluencia turística, en la cual usted desempeña un gran cargo y pues se espera, pues ahora sí como bien lo menciona, pues mucha afluencia. Sí, pero no, esperamos la afluencia esperada en cada uno de los carnavales. Se estima tanto por el sector empresarial como por la autoridad de turismo. Tenemos un pronóstico aproximado de entre 200 y 250 mil personas. La ciudad de Ensenada es la capacidad que tienen en sus instalaciones. Obviamente el Boulevard Costero estamos sujetos a lo que nos ofrecen en las instalaciones. En un momento mayor ya nos iríamos a lo que sería otro tipo de operativos de seguridad, pero al día de hoy se ofrece una vez un carnaval seguro, como también hemos informado, para que la gente que nos va a visitar de Tijuana, Mexicali o de la Unión del Estado de California, que tomen sus precauciones ya que el sábado de carnaval, el aforo vehicular en la escénica es el día de mayor afluencia y mayor cantidad de vehículos que transitan esta carretera. Bueno, le solicitamos a la gente que tome sus medidas de precaución, considere ese tiempo que se va a llevar de demora para ingresar al puerto de Ensenada. Claro que sí, pues le agradecemos, delegado, esta entrevista para 3033.tv y es de esta manera como despedimos esta transmisión en vivos. Un saludo en el estudio, regresamos con ustedes. Muchas gracias, compañera Ucibelis. Se despide ustedes Jorge Díaz y el delegado de turismo en Ensenada, José León. José León. Gracias, hasta luego. En otra información, fue sancionado el conductor de un camión de la línea amarillo y blanco por no brindar servicio a una persona de la tercera edad por supuestamente oler mal. Agentes municipales detuvieron al conductor de un microbus luego de que no quisiera darle el servicio a una persona de la tercera edad, siendo remitida a la unidad de transporte público al corralón municipal. Los hechos se registraron en punto de las 9 horas cuando el microbus de la línea amarillo y blanco no hizo el alto y fue detenido por la patrulla 4494, quienes solicitaron la intervención de la dirección de transporte municipal. El personal de transporte municipal dio a conocer que el microbus sería remitido al corralón porque el conductor no tenía licencia de conducir ni tarjeta de circulación vigente. Con información de Fernando Escobedo, reportero, Sabdiel Vega, camarógrafo, 3033.tv Una felicitación a nuestras autoridades por poner mano dura ante estos hechos discriminativos. Pasando a otro hecho, el líder sindical de los trabajadores del servicio de la Secretaría de Salud, Luis Humberto Santillán, descartó que se pueda dar la creación de una nueva sección sindical. Mira, nuestra secretaria general, la licenciada Elia Cabañas, jamás obstaculiza o se antepone cualquier interés personal. La licenciada Elia Cabañas ha sido muy puntual en buscar siempre el beneficio de los trabajadores y en su caso, si hay la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de que en Senada forme parte de una sección, pues lógicamente apegado a un protocolo y en base al estatuto que norma y rige la vida interna de nuestra organización, pues nosotros de alguna forma tenemos la confianza que en su momento el diputado Marco Antonio García, ya la líder nacional de nuestro Comité Ejecutivo Nacional de la organización sindical, hará lo propio y emitirá una convocatoria donde los trabajadores decidirán con voto directo y en forma secreta si de alguna forma deciden que la subsección de Ensenada tenga ese beneficio y tenga ese logro en bien de los trabajadores. Llevan a cabo maestras de preescolar, taller de estrategias de aprendizaje. Al menos 200 maestros de preescolar se reunieron para recibir un curso dentro del taller denominado estrategias de aprendizaje para nivel preescolar, con lo que buscan encontrar herramientas que les ayuden a los profesores a tener mejores formas de enseñar a los infantes. Entonces tú vas a poder recorrer a esa caja mágica. Esa caja mágica pues la vas a tener escondida en un lugar o va a ser nada más visible para ti. Entonces cuando nuestros niños se sienten grisos, recurren a ella, lo que encuentran a ellos, les brinda la oportunidad de olvidar lo malvivido. Norma Castro Chacón, jefa de preescolar de Ensenada, dijo que este tipo de recursos llevarán a los maestros a pensar y razonar para que se vuelvan más críticos con los niños y que estos capten mejor algunos temas y lo analicen por su propia cuenta. Actualmente, el sistema educativo en preescolar maneja temas como el calentamiento global y la violencia, por lo que ahora lo que se requiere es que el infante razone y busque un mecanismo para evitarlo. Iniciamos una serie de eventos, de cursos, talleres, denominados Estrategias de Aprendizaje para Educación Preescolar. Este es importante impulsarlo debido a que estamos preocupadas por el día a día de nuestros niños preescolares y cómo la vida nos arrebata con cada vez más situaciones que se generan alrededor en nuestra sociedad. Y uno de estos propósitos es principalmente hacer un ejercicio con las docentes participantes para llevar a pensar, a razonar, a tomar decisiones en forma más crítica con nuestros niños. A lo mejor trabajando algunas cuestiones como ellas desde preescolar, podamos lograr que los niños piensen en los sucesos que nos acontecen, puedan razonar en conjunto y reflexionar acerca de diversas situaciones sociales. Con información de Fernando Escobedo Reportero, Sabdiel Vega Camarógrafo, 3033.tv La Fundación Castro Limón Pro Niño Sin Cáncer invita a su segundo paseo ciclista pedaleando por una esperanza de vida. Bueno, este paseo promete ser muy interesante para todos los ciclistas del Estado. Hemos invitado a ciclistas de Mexicali, de Tijuana y de Ensenada. También vienen equipos de ciclistas de San Diego. De los ocho mejores talleres de ciclismo vienen a participar en este paseo. El paseo comienza en Foxploration a las 10 de la mañana. En esta carrera buscamos traer a más de 2.000 ciclistas. Nuestra fundación, que es la Fundación Castro Limón, apoya a los niños con cáncer. Apoya niños de escasos recursos que requieren de tratamiento cuando son diagnosticados con cáncer. Y la fundación se dio la tarea de buscar formas de apoyar no solamente la enfermedad en sí con medicamentos, sino también a la familia con apoyos psicológicos. Porque nos hemos dado cuenta de que en México, cuando un niño enferma, enferma a toda la familia. Los hermanitos, los hermanos. Y normalmente la atención se centra en el paciente y se descuida un poquito a los demás. Bien, esta fue la información del día de hoy, 2 de marzo de 2011. Una vez más, me despido de ustedes, su servidora, Oxibeli Ruiz. Gracias por acompañarnos en su noticiero, 3033.tv.